Rolitas también, ya que estamos todos de Mandela y Largos, compadre, que se vea que estamos en fiesta de Santo Patrón, San Juditas, adiós, compadre. Bueno, vamos a ver qué temita tenemos por ahí, compa Cleider, vamos a ver qué temita tenemos, ya que, híjole, tenemos un poquito de todo, sale. Sale, pues vamos a complacer por ahí esa petición, el corrido es de negociantes, dicen por ahí, claro que sí, no traemos la tubona, pero decilo de bajo eléctrico, igual se escucha chingón, sale. Dicen que soy increíble y arrogante, no soportan verme puro pa' delante, soy honesto y trato de portarme bien, con mis amistades siempre estoy al cien, no le busquen porque pueden encontrar, también me sé portar mal. Desde que me ha gustado la aventura, los favores yo se los pido a San Judá, tomé los consejos que quise tomar y siempre seguí el ejemplo de mi papá. Hoy me siento fuerte y sumamente rico, cuando estoy junto a mis hijos. Me da igual si no les gustan mis tatuajes, no me importa andar quedando mal con nadie, me he arriesgado y me ha tocado ganar, y en las cuentas nada me ha salido mal. Y es que así somos los buenos negociantes, yo soy Ángel del Villar, yo soy Ángel del Villar, yo soy Ángel del Villar. Mi fortuna son mis hijos y mis padres. Un abrazo para todos mis carnales, yo soy rebelde que soy mancho de pintura, y en las calles también me las vi muy dura, nunca me voy a olvidar de la pobreza que dejé ahí en Zacatecas. A mi colección un juguete dorado, y en las gachas se quedó el karma grabado, así como me grabé también la piel, cosas importantes en mi cuello de él, que me toquen el corrido del mentado, para recordar a él. Todos estos son tus logros para mí, conseguir tus pasos desde el río frío. Ahora a mí también me ha tocado enseñar, que en la vida se tiene que batallar, me retiro sin hacer mencionar, yo soy Ángel del Villar. Yo soy Ángel del Villar. Yo soy Ángel del Villar.